¿Verdad que hay? Estamos activos, ya tú sabes. ¿Cabrón, te lo vas a tirar? Seguro que sí, cabrón, y lo voy a hacer aquí mismo en el live, oíte, cabrón. Ey, el barco nunca se hundió, los piratas de Rexon, cabrón, primen a Frisa y... Dice, ey, Gema, vengo más sarcástico que Mortal Kombat, lo hace Johnny Cage. Yo vine a explotar la paypal, casco, banto, sin pena, derraman la sangre, nunca cambia el tema y voy a hablarte a ti idioma, zorra, cañema, escúchame, en el pecho y pillo. Me trancan la puerta y parto el pestillo, tú en el pelo tienes la línea, zorrillo, vieron como me guillo, te viste casi, bastó el bonitillo, y me dijeron que cagan los calzoncillos. Así viene fronteas, me ves de frente y debe entrar diarrea, llevo el pay de todos ustedes, azotarlos con la correa y con astucia, nunca me mezclo con la gente sucia, soy la bomba nuclear que no tiene Rusia. Sé lo que no soportan, escucharme y otros se teletransportan, aceptan misiones que es mi contra y las mismas que aportan se que están, aceptan misiones que es mi contra y las mismas que aportan, sé que las oportunidades se agotan. Pero recapaciten que los míos que al infierno te cortan huele talco, siempre navego por encima el charco, el dominado duro que anda montado con nosotros en el barco. Me escuchan y sus hormonas las desbarco, que eres una cosa rara, que el primero que por culo quiso un parto. Quédate con las mujeres, que en tiraguera son otros niveles, no puedes la cabeza, te voy a picar de un puente, te voy a guindar y un cartón te voy a clavar. Lo tuve que desgollar, domino, lo cojan personal, las letras salen solas, siempre ando sentado, no me esfuerzo y menos gasto energía con estos muertos. Prefiero estar en la nota de la marihuana y perco que de fruto, más posibilidades, tiene un desierto, cabrón. Sí. Los piratas, cabrón. Oíde. La canción roja, n***a. Purchase tu tránsito hoy. ¿Qué es? La ñapa. Lo ponemos a gritarle, es un bocaliente y nunca voy a parar. Monapoli es un caso paranormal, te va a llevarle el chacal. No vengo a frente, vengo a destacar, que tengo los condimentos para ponerme a cocinar. Yo soy el chef, chef. Tu gata pidió que yo la frete, sí el chef, chef. Se la pico, al que no sea que te coye quemas. Si me ves, no vengas con un machete. Que tengo un culete y con esto, guardate fuerte, nos fronteamos. Miriam Dembow, aquí se la damos y aclarando, nos mezclamos con gusanos. Como la sangre yema, te voy a mandar caliente en todos los temas. La musa la tengo dentro de la vena, rapera y te pitusa. Cada cual es la excusa, sintieron como el pirata rusa. Yo soy el que te pelusa, yo soy la única para la que trae la ruleta rusa. Rapera y te pitusa, cada cual es la excusa, sintieron como el pirata rusa. Yo soy el que te pelusa, yo soy la única para la que trae la ruleta rusa. Cabrón, y pausa, te tocó el tiro, te tocó el tiro.